No, realmente sí es muy esencial la comunicación. Yo siempre suelo jugar con chat. Muchas veces lo he explicado por el motivo en por qué juego con el chat privado. Porque no me molestan cuando estoy haciendo stream, ni yo molesto. Entonces, por eso es que juego con chat privado. Por eso también es muy difícil que encuentre más gente con la cual jugar. La gente que suelo encontrar para jugar, la he encontrado fuera de stream. Nunca me he encontrado a alguien haciendo stream y que diga, vamos a jugar así. Es muy rarísima la vez que encuentro gente que hable español para empezar y para terminar. Les digo, siempre es cuando estoy fuera de stream. Porque en stream, muy complicadamente, o es muy complicado, que encuentre gente para jugar. Ya vamos a empezar la octava partida. Si es la octava o la novena, güey. Yo no sé. Pero es otra partida de clasificación. Creo que es la octava, güey. Ahorita vemos, gente. Que se vaya una doca. Yo digo que doca. Se vaya la taca-taca. Oh, mira el Capitán Pancha. Nos volvió a tocar. El Ghost no sé qué. Este es nuevo, nuevo. Vamos a ver qué niveles son. El Capitán Chan. Ese güey lo vimos hace rato. Nivel 85. Que fue la que ganamos como bien a huevo. No fue de esta última ronda. Fue de la anterior, de hace dos rondas. De hace dos partidas con las que jugamos. Este soy yo. El Ghost 24. Nivel 147. El Balbaker 64. Y el... Yoko 135. Pues estamos igual. No, se va a ir el Echo, güey. El de 100. Bueno. Los vetados en esta ocasión va a ser Docaevi. Como atacante. No vetaron por... Ellos no vetaron por otro atacante. Se va a ir Docaevi, Jagger y Lesión. Estamos en el mapa de Banco. Vamos a empezar defendiendo. Y yo digo que... Bueno, Lockers va. Vámonos a Lockers. Vamos a llevarnos... Me vetaron a Lesión y a Jagger. Vamos a llevar... Bueno, ya llevan Wamai. Ok. Me voy a llevar... ¿Qué me llevo? Puedo llevarme... Un Mute. Vamos a llevarnos un Mute, güey. No llevamos nada para inhibir. Y... Si llevaron a alguien para inhibir. Posiblemente, este... Si... Si vanieron a... A Vandy. Y a Jagger. No, a Vandy no. Aseguren la zona y protejan las bombas. Bueno, el chiste es que tal vez van a intentar atacarnos con un Thatcher o con un Termita. Y van a para que puedan abrir. Muy probablemente. Vamos a empezar a inhibir aquí los carretos. Para que no sepan dónde estamos. Uf, uf. Qué guapa ahí. Uy, no. Ya nos descubrieron, güey. Los atacantes localizaron una bomba. Lanzarán un asalto. A mi compadre cierre el hatch que no debe de cerrar, güey. Cinco segundos. No me va a dar tiempo de cerrar los dos. Los atacantes localizaron una bomba. Llego a Tremus. Vamos a darle este güey del Oryx, güey. Pero es muy difícilmente creo que lo sepan utilizar. Entonces, ¿me vale? Voy a cerrar los hatches. No me importa, güey. Y vamos a inhibir este de aquí. Esto de aquí. Creo que pusieron este. Es fácil. El... Correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Me entró el nervio, güey. Bien sudero. ¡Ah, la verga! No, mames. Nos bajaron al Guamai y a mí, güey. No, están plantando, güey. La Claymore, pendejo. ¡Ah, güey, qué pendejo, güey! Ese güey, ya ven. Pincho Oryx todo tarado. ¿Cómo pudo fallar, güey? ¿Cómo pudo fallar, güey, el Oryx? Teniéndolos de espalda, güey. Y casi cae la Claymore, güey. A ver, ¿quién es el... El Oryx? O sea, es un güey que ya sabe. Yo esperaba que el güey que... El de menor rango, güey. De que la iba a cagar, güey. Fuck, güey. Ok. Vámonos a... Sale ejecutiva. Ándale, mira. Este sí archivo. Me voy a... Es que estaba vetado este cara de... Re atago. ¿Hay hatch aquí? Creo que no. Vamos a agarrarnos entonces un Master. The Master. Intenté hacer ahí una baja con el C4, pero... No lo logré, güey. Y lo peor de ti es que... El escudo que habían puesto ahí... Lo terminé bajando, güey. Pero es que el guamuay tampoco vi que se moviera. Pinche vato se quedó ahí. Y eso, güey. De ahí no lo movieron. O sea, qué p***. ¿Quién está reforzando? El típico güey que no sabe reforzar... Va a reforzar donde... Vean, ya reforzaron todo ahí, güey. Y en vez de que reforzaran... Al lado, güey. O sea, y acá... ¿Qué p***? Bueno, ya reforzaron. Voy a terminar de reforzar yo. 10 segundos. Panes lista! 5 segundos y contando. Listo el mal de ojo. Los atacantes localizaron una bomba. ¡No puedo! ¡Ja, ja! Todo troll, güey. Fue a chigar de chigar de chiste, jamás. ¡Mantina la presa puesto! No, no. Me quedo de alguien, ayú güey. La entrada del banco, qué pedo. Estoy recargando. Pinche computador. Voy a intentar llegarles por aquí. Yo debí haber aguantado el punto. Queda uno de los defensores. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Jajaja Ay va a poder hacer mucho wey 4 contra 1 No mames La verdad es que no No estuvo chido esa super refuerza Zona abierta wey No se come la Llevamos bandit Tal vez un Si yo hubiera estado también bien Ghost Ghost 24 Espero que ese wey vaya a cerrar los hechos Aseguren las bombas El...este wey del... Localización de la bomba en peligro Preparen El alambre esta puesto Me voy insisto es para que hubiera ido a cerrar los hacks Tengo el mal de ojo preparado Quedan 10 segundos Alambre de puro es listo 5 segundos para la inserción El manejo desplegado Contraatacantes Contraatacantes En una bomba Descargando Pared reforzada Un 2 2 Un 5 Objetivo localizado ¡Suscríbete al canal! 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 perdimos la partida creo que es la novena todavía no sé cuál partida es esta la novena o la octava pero una de esas dos lo peor de todo es que estoy con platas wey o sea un plata 3 dos platas 3 un bronce 1 el otro wey no tiene rango de platas no tiene nada contra plata 5, plata 4 plata 1, plata 4 no wey no mames ni modo GG gracias al saludo saludo m dad